Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trisaz Hoy no reconocí a quien vi frente a mí Es en mi reflejo Yo sé que no soy yo No quiero aparentar Quiero ser realidad Mi reflejo no mostro Quién soy en verdad Ese día Quién yo soy Se reflejará No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Más contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo Amado mí